que la niña se hubiera quedado atrás oh yeah se vea enfrente para que nos sale al lado al lado no qué pasa güera, cómo estás? bien, estoy bien míralo, bien íntimo el tío la llanta aquella llanta está bien, está bien metida la de atrás oh yeah y vamos a ir a la feria y vamos a ir a la feria vamos a ir a la feria